hey hola chuchicas bienvenidos a la guía de inicio de oxygen not included en este capítulo vamos a ver cómo eliminar los gérmenes del slime es decir el slime loo o la fangosidad pulmonar dependiendo como tengan en la traducción una cosa que quiero remarcar de los capítulos que estamos haciendo recuerden que todos los capítulos no es necesario que sean una secuencia o decir que vayan de uno en uno simplemente lo voy mostrando y ven que la colonia puede subsistir tranquilamente más o menos con el ritmo que nosotros llevamos igualmente ahora mismo a los duplicantes solamente le estamos dando de comer gachas fritas y le estamos dando de comer lo que es lifeblocks que es la comida que se produce a partir de las mil woods y también el tema de temperaturas tenemos las temperaturas calientes que tenemos en el generador de gas natural y los generadores de carbón en la parte inferior la zona donde tenemos la refinadora realmente tiene una temperatura también bastante caliente por lo tanto hay varias cosas que hay que suplir antes de empezar a hacer o construir alguna cosa bien por lo menos quiero tener o mantener una estabilidad en la base para que podamos avanzar tranquilamente ya ven que estoy casi en el siglo 300 y algo y realmente la base no requiere tanto mantenimiento pero vamos a ir mostrando capítulo por capítulo todas las cositas que pueden ir avanzando ustedes mismos y como dije en este capitulito vamos a meternos en el tema del slime lo vamos a abrir totalmente y destruir totalmente una zona o un bioma de pantano eliminar todo el slime lo que tengamos ahí y limpiar todas las cosas que tenemos también adentro del mismo sistema de esta manera vamos a poder utilizar o encontrar un poquito más más de amalgama de oro y poder romper otros biomas y poder así abrirnos paso en lugares que tengamos construcciones que necesitemos y con todo esto he dicho ya saben que puede seguir por tweets donde estamos jugando en directo y en disco porque tenemos la comunidad de oxygen no te incluye donde pueden responder y preguntar un montón de cosas que tenemos ahí que la comunidad es bastante grande y hay muchísima gente que sabe mucho pero mucho del tema recuerden cualquier duda o pregunta también la puede dejar en la parte abajo de los comentarios y un buen en la caso de una comentario en la parte abajo también ayuda muchísimo para que youtube por este los vídeos en toda la comunidad y ahora sí empezamos en este capítulo de las investigaciones que vamos a utilizar son en la parte de líquidos tenemos lo que es el sistema de ore scrubber bien este lo que hace es eliminar los gérmenes de cualquier material es decir si tenemos en line con el line blue si nosotros lo pasamos con esto destruiríamos todos los gérmenes que tienes es line entonces era solamente el line sin gérmenes bien igualmente el slime sin gérmenes produce oxígeno contaminado por lo tanto hay que tener un poco de cuidado en ese sentido la otra construcción que vamos a aprender es el tema de la decontaminación tenemos que aprender si o si lo que es el desodorizante bien con estas dos maquinitas con estas dos construcciones vamos a avanzar muchísimo en lo que es la destrucción de los biomas de pantano el mismo que elegí para destruir lo que es el slime es esta zona de aquí es un medio más pequeño bien a comparación de otras zonas como por ejemplo este que es todo este sistema de biomas o de gran cantidad también este es un bioma bastante pequeño e incluso este sería muy útil bien pero está un poco más alejado por lo tanto los duplicantes van a demorar un poco en llegar a este lugar bien para acá también tenemos otro bioma un poquito más grande aunque puede estar separado mínimamente por un lugar y acá también tenemos un bioma que es muchísimo más grande que el anterior bien después tenemos otros biomas pero elegí este para hacerlo más representativo y obviamente que esté más cerca de la colonia para que los duplicantes puedan construir hacer todas sus cosas un poquito más rápido lo primero que tenemos que hacer es delimitar todo el bioma por acá tenemos lo que es un bloque insule que lo construí adrede bien por acá tenemos lo que es absalita vamos a construir por aquí más bloques insule y como verán aquí será la parte final bien voy a intentar hacer lo básico entonces vamos a romper todo vamos a intentar generar lo que es el slime vamos a cerrar por aquí para que todo esto quede permanentemente cerrado por aquí vamos a hacer una pequeña apertura para que los duplicantes que tenemos en este lugar puedan entrar con exotrajes desde este punto y hacer construcciones o puedan meterse por esta parte mientras que los otros duplicantes puedan entrar por este lugar y también pueden hacer sus construcciones por este lugar una vez que tengamos cerrada la zona vamos a elegir el lugar de entrada en este caso el lugar de entrada va a ser por esta parte acá tenemos un par de bloques hitos pero vamos a ver si los podemos o vale la pena destruirlos o no como siempre saben vamos a construir lo que es una puerta de agua la puerta de agua es la misma que tenemos construida anteriormente por lo tanto es simplemente romper un par de bloques dejar algunas aperturas directamente podemos evitar romper algunos bloques y dejar o tirar los líquidos aquí primero vamos a tirar un poquito de agua salada o brine para ahorrar líquidos bien y después tiramos un poquito de agua para que tengamos simplemente dos tandas entonces podamos ocupar tanto la parte de abajo como en la parte de arriba y ya con eso vamos a delimitar la entrada justamente de los materiales de un lugar a otro y de esta manera ya tenemos al lado todo el bioma bien esto lo pueden hacer en cualquier otro bioma incluso ya están los biomas al lado directamente por lo tanto solamente tienen construir una puerta de entrada una puerta de agua y listo aquí lo único que teníamos era otra entrada por otro lado y bueno simplemente lo evitamos teniendo y construyéndolo de esta manera ahora lo único que tenemos que hacer aquí es la construcción de escaleras en este caso como los duplicantes se empiezan desde este punto vamos a hacer construcciones de escaleras vamos a ver qué material tenemos en este lugar tenemos bastante roca yña por lo que estoy viendo por lo tanto vamos a hacer escaleras de roca yña además la roca yña la podemos sacar en cualquier parte vamos a construir escaleras más o menos a dos puntos ya que los duplicantes pueden romper exactamente a dos bloques de distancia puede romper hasta incluso aquí arriba bien por lo tanto a partir de aquí vamos a sacar una escalera que vaya por el centro y aquí vamos a encontrar cuatro bloques para arriba y vamos a empezar a excavar por toda la zona tenemos cuatro bloques ya saben cuál es la estrategia tres bloques para abajo cuatro bloques para arriba tres bloques para abajo uno dos tres cuatro bloques para arriba y por aquí tendríamos la segunda tanda de escaleras bien por aquí de vuelta tres bloques para abajo cuatro bloques para arriba uno dos tres cuatro más o menos por aquí sería el lugar exacto y más o menos con esto ya tendremos casi que todo listo bien los duplicantes creo que aquí pueden romper toda esta parte sin ningún problema así que vamos a pedir a los duplicantes que vengan y destruyan todo el bioma totalmente aunque tengamos el line blue y todo ese tipo de cosas recuerden que todo esto hay que tener mucho cuidado no tienen que tener ninguna apertura en el line solamente se puede mantener aquí adentro y eviten que los duplicantes recojan en el line y se lo lleven para otras por por otros lados bien así también las salgas así también todos los bloques de esta manera lo que voy a hacer con los storming vamos a verificar que ninguno pueda recoger slime en ningún lugar o algas o algo por el estilo que ninguna parte se pueden llevar ningún material que tengamos aquí porque posiblemente tengamos los materiales infectados y acá pueden ver que se empieza a producir oxígeno contaminado y también se empieza a producir lo que es el slime y esto va a empezar a generar un montón de gérmenes constantemente que vamos a eliminarlo enseguida algunos pequeños tips que yo utilizo para las construcciones siempre doy prioridad 9 a lo que es la construcción de las escaleras para que los duplicantes no se me queden encerrados igualmente suele pasar que los duplicantes se quedan encerrados de todas maneras bien siempre hay un duplicante que es constructor que se encarga de construir todo pero siempre hay un duplicante que es excavador que se encarga de encerrarlos y dejarlos cerrados a todos los duplicantes y bueno de no romper exactamente los bloques que tienen que ser en este caso lo mejor que podríamos hacer es pedirle a los duplicantes que rompan justamente los bloques que tienen o que pueden pasar con los duplicantes que construyen de esta manera evitamos justamente que se queden encerrados y que los duplicantes que son excavadores más que nada prioricen el lugar en sí ya hemos destruido todo el bioma de slime bien vamos a pasar a otro bioma de slime para ver más o menos cuáles son los ítems que tenemos en cada uno o por lo menos los minerales que podemos o recogimos y tenemos de cada uno y empleo todo roca sedimentaria que solamente un raw mineral es un mineral para la construcción play que se puede transformar en cerámica si utilizamos lo que son los zinc aquí en cerámica necesitamos 100 de clay 25 de carbón tenemos cerámica esto es un buen pero muy buen aislante además tiene una un aumento en cuanto a las temperaturas de más 200 grados pero es solamente para las construcciones bien así que pero igualmente sirve muchísimo como tema de aislante para bloques después también tenemos el amalgama de oro que es lo que más nos sirve tenemos lo que es el slime que es el que produce justamente la enfermedad de la angustia pulmonar el slime los gármenes cuando se emiten constantemente y las algas si bien estas algas son muy poquitas a comparación de las que nos salen del bioma inicial por ahí nos pueden llegar a sufrir también tenemos otras plantas que son como las bud y bud que son plantas simplemente decoración que encima producen esencia flora por lo tanto algún duplicante que sea alérgico va a tener esencia flora si venimos por acá en gérmenes vemos que este lugar tiene toda la parte de esencia flora también tenemos los hondros buscan que son los hongos estos producen son plantaciones de comida bien tienen 7.5 ciclos de crecimiento pero esto lo vamos a analizar más adelante ya que nos dan los musrón que nos dan 2400 kilocalorias pero como dije vamos a analizarla un poquito más adelante también tenemos los pacu que en este caso no conseguimos ningún pacu bueno esto también es otro tipo de comida que también vamos a analizarlo más adelante pero es para que lo tengan en cuenta que estos se encuentran en estos biomas simplemente bien y bueno simplemente creo que sería todo lo que encontramos a y por hoy si no me olvido las timbre reed que son simplemente es fibra de caña estando dan lo que son las red fiber que es lo que nos sirven para la construcción de esos trajes trajes reparaciones o trajes etcétera etcétera y ahora sí vamos a empezar con el tema de la decontaminación del oxígeno contaminado que tenemos aquí el slime look bien para eso vamos a ir a los desodorizantes y vamos a construirlo cada cuatro bloques de distancia es decir construimos aquí vamos a agarrar y construimos lo que es un airflow para que tengamos directamente el pasaje de gas también en este lado dejamos cuatro bloques construimos un airflow dejamos cuatro bloques con tenemos un airflow cuatro bloques airflow cuatro bloques un airflow bien y en cada uno obviamente lo que es un desodorizante a este desodorizante vamos a tener que venir a dejarle arena por lo tanto los duplicantes van a pasar por aquí constantemente y realmente el gasto energético solamente de 5 watts por lo tanto es súper básico esto lo vamos a unir directamente con el cableado energético que tenemos aquí como son 5 watts son 25 watts de gasto realmente aquí tenemos un gasto de 40 watts ahora mismo y no tiene absolutamente ninguna pérdida ni nada esto lo que va a hacer es eliminar constantemente el oxígeno contaminado en realidad transformarlo usando arena y transformarlo en oxígeno y nosotros venimos por aquí a ver si podemos buscar alguna algún tipo de de germen vamos a colocar aquí es line bien tenemos aquí lo que es el germen de slime loom esto es algo que no lo revisan mucho recomiendo muchísimo que si tienen dudas aprenden abran la el librito de donde tenemos toda la base de datos directamente una cosa que tenemos que tener en cuenta con aquellos duplicantes que recogieron el slime verán como aquí todos están contaminados bien aunque utilizaron los exotrajes obviamente no se contaminaron en sí pero al dejar los exotrajes por aquí el slime que tenemos en esta zona va a empezar a emitirse hacia la parte externa esto no tenga mucho problema en realidad bueno debemos alarmanos un poquito realmente porque es un poco los duplicantes entrarían en un poquito de contaminación en sí podríamos construir aquí lo que son lavaderos o cositas como para que los duplicantes pasen se limpien y vayan directamente hacia la base pero bueno acá incluso en las escaleras han contaminado un poco también las zonas escaleras pero como dije los el germen este muere en oxígeno por lo tanto aunque tengamos esto en algún momento va a morir ahora si tenemos en esta zona un montón de oxígeno contaminado tenemos que intentar limpiarlo urgentemente y ya saben que para limpiar el oxígeno contaminado rápidamente es mejor construir un desodorizante y listo bien aquí podemos analizar cómo interacciona este germen con todo el ambiente bien una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el rango de la temperatura por debajo de los 10 grados o por arriba de los 100 grados este germen muere es decir poco a poco va disminuyendo la cantidad de gérmenes que tenemos por debajo una presión de 0 kilos obviamente no puede haber ningún germen y por arriba de los 1000 kilos este germen muere también por lo tanto en un asunto donde tengamos una cantidad masiva de oxígeno por arriba de los 1000 kilos también moriría bien tenemos un generador de oxígeno que justamente produce eso por lo tanto si se llega a meter en algún momento un germen de slime luna adentro va a morir indefectiblemente bien en cuanto a la multiplicación esto se multiplican en los bloques de slime y en oxígeno contaminado por lo tanto si tenemos el line o oxígeno contaminado van a estar reproduciéndose constantemente la división esto se inhibe en lo que es el gas natural bien en este caso el gas natural vendría a representar lo que tenemos por aquí si tenemos aquí el line lo que va a pasar es que éste va a quedar standby bien si tenemos 100 de line lo va a quedar en 100 y no se va a modificar en cuanto a la matanza o como se mueren en materiales tenemos los sólidos si se mete en line no aquí o en otra cosa que no sea en line obviamente va a morir es difícil que se meta realmente materiales pues la en zonas sólidas en cosas sólidas pero por algún buco o alguna cosa puede llegar a pasar igualmente si se mete muere sin sin nada bien el oxígeno también elimina lo que es el slime luna por lo tanto si tenemos biomas de oxígeno en la zona y acá tenemos el line bloom este va a morir con el tiempo también tenemos en líquidos bueno en el line no al ser un germen de gas obviamente en cualquier tipo de líquido que se meta muere indefectiblemente y en donde se desinfecta es decir donde podemos intentar desinfectar la zona es en blitz stone bien la lucha stone en la que encontramos en los biomas esto que tenemos aquí es raro que el slime no se meta a la blitz stone pero vamos llega a pasar también muere y en cloro pero el cloro muere solamente si está en contacto con él bien si se mete este en cloro gaseoso puede llegar a morir pero porque no puede permanecer realmente en cloro casi ningún germen permanece en cloro y además una forma de desinfectarlo obviamente con los reservorios de gas si nosotros metemos aquí una cantidad masiva de lo que es gas o oxígeno contaminado con el line bloom va a pasar exactamente lo mismo que con el agua contaminada y los gérmenes de foot poison simplemente van a morir con el tiempo y después bueno podemos hacer incluso un sistema rotativo de limpieza constantemente de oxígeno contaminado pero esto sería más que nada para utilizarlo con biomas pequeños no con tanto oxígeno porque realmente los biomas al ser tan grandes casi que nunca vamos a terminar de absorber todo ese oxígeno contaminado ahora vamos a construir el oro scrubber para poder eliminar lo que son los slimes bien para empezar si venimos aquí en utilidades vemos que el oro scrubber necesita una entrada de gases por lo tanto para funcionar o para hacer funcionar este sistema necesitamos que traigan gases a la zona y que gas necesitamos cloro por lo tanto aquí no tenemos mucho cloro realmente almacenado es más no tenemos casi nada de cloro almacenado en la zona por lo tanto aquí voy a construir lo que va a ser una pequeña cubulita donde vamos a dejar un poco de cloro bien va a ser muy simple vamos a construir unos bloques por aquí por aquí y por aquí más o menos los duplicantes entrarían por esta parte van a dejar un poco de cloro en la zona a partir de un entier que tenemos aquí almacenado un poco de cloro tenemos un poquito aquí 30 kilos en 5.4 5.2 bien y para que tenemos 37 kilos que lo pueden tirar en este lugar vamos a tirar aquí un poquito de agua para que quede más o menos en remanente en la zona de abajo va a caer un poquito de agua también por aquí vamos a limpiar todo obviamente solamente quiero dejar una gota para evitar que el cloro se salga bien y acá arriba simplemente vamos a construir lo que es un gas pum que va a encargarse de mandar el cloro gaseoso hacia la parte de los sobre scrubber que vamos a construir aquí ahora vamos a agarrar vamos a construir un ore scrubber en este lugar en realidad vamos a construir mejor por aquí para que no tengamos ningún tipo de modificación o algo de esta parte por aquí podemos llegar a construir otro más bien y acá simplemente vamos a construir los bloques para que los duplicantes puedan construir cada uno de ellos y bueno a cada uno también le vamos a mandar lo que es el cloro que lo vamos a mandar por la parte de arriba esto al principio lo tenemos que filtrar porque tenemos un poquito de oxígeno también aquí arriba así que seguramente primero absorbemos lo que es todo el oxígeno filtraremos con algún gas filter para que sea más simple tener todas las cantidades lo suficientemente bien y después directamente colocaremos el sistema de un sistema continuo cuando ya esté todo el oxígeno totalmente eliminado bien vamos a dejar esto más o menos listo por aquí esto le vamos a conectar un poco de electricidad por esta parte y también el gas pum por este lado bien y bueno ahora simplemente lo que tenemos que hacer aquí va a ser que los duplicantes van a agarrar el slime de esta parte y van a venir a dejarlo a aquí bien porque porque quiero tener el slime en esta parte ya que no emitir oxígeno contaminado no emitir absolutamente nada y va a estar resguardado en esta parte el slime que lo podemos hacer también en la zona de refinadoras nos sirven como destilador de algas es decir podemos transformar ese slime en lo que son algas utilizaríamos 600 gramos de slime produciríamos 200 gramos de algas y 400 gramos de agua contaminada si tiene slime el agua contaminada probablemente salga contaminada con el slime y realmente sea bastante complicado o incluso que tenga bastantes gérmenes pero no es recomendable transformar el slime en algas por más que sea y parezca muy jugoso tener más algas para poder producir oxígeno realmente el slime lo vamos a guardar para el tema de las comidas ya que el tema de las mucho que tenemos aquí utilizan lo que es slime como fertilizante para crecer y está así dando una comida muy pero muy buena ahora vamos a pasar a utilizar los ore scrubber esto realmente es solamente para que ustedes lo tengan en cuenta bien porque al fin y al cabo esto no va a ser algo que vamos a utilizar para matar gérmenes si bien aquí en la parte de la descripción tenemos que también mata 480 mil gérmenes por uso por lo tanto lo que tendríamos que hacer aquí es meter y volver a hacer unos repasos de un montón de veces con los gérmenes que tenemos porque porque tenemos aquí que tiene un total de 74 millones de gérmenes imagínense que 480 es solamente la mitad de 7 de un millón por lo tanto tenemos que pasarlo más o menos 150 veces por la zona para que se limpien los gérmenes por completo igualmente quiero que vean más o menos cómo funciona vamos a colocar por aquí lo que es un organic más vamos a colocar slime vamos a cerrar la puerta incluso a goma para que no pueda pasar por aquí y solamente él tenga que trabajar en lo que es el tema del estorbi vamos a colocarle aquí prioridades 9 prioridades 8 ya tenemos cargado todo con oxígeno con cloro incluso tenemos nuestra pequeña cámara de cloro por aquí que igualmente aunque lo hayamos construido la vamos a utilizar pues ya van a ver cómo vamos a hacer la eliminación de gérmenes en la zona tenemos por acá tiene un total de 6.853 millones esto va muriendo rápidamente calculo que es porque está en otro tipo de bloque o bueno porque también ya está terminando de usar el mismo sistema tenemos 6.373 millones pasa el segundo y empiezan a morirse también los gérmenes otra vez y ahí está más o menos eliminó un millón de gérmenes obviamente que esto no nos basta tenemos que hacer un pasaje de casi un montón de veces más esto al guardarse por esa parte simplemente los gérmenes como están en bloques de slime van a seguir reproduciéndose constantemente por lo tanto esto totalmente es inútil bien esto solamente para que tengan en cuenta cómo funcionan los otros scrubbers no es algo que utilizo muy mucho realmente casi que nunca lo utilizo es algo muy pero muy básico pero vamos a construir lo que es una cámara de cloro para poder eliminar directamente el slime loom de la zona bien va a ser algo muy parecido a esto incluso lo podríamos utilizar como esto pero lo veamos lo vamos a construir aquí abajo para que no tengamos que movilizar tanto los es los bloques de slime loom hacia la parte interna de nuestra base porque podemos hacer tranquilamente el viaje aquí que directamente lo coloquen aquí construyendo lo que es un storming bien vamos a construir exactamente lo mismo y vamos a dejar aquí lo que es él el slime loom obviamente con sobrepresión de cloro para que tengamos una sobrepresión y no emitan oxígeno contaminado y una cosa que tenemos por aquí es que esta agua contaminada también esté emitiendo oxígeno contaminado por lo tanto lo que voy a hacer en esta zona es simplemente cerrar todo esto para evitar que siga produciendo siguiendo contaminantes en la parte superior y además una cosita más que quiero aclarar por aquí recuerden que los desodorizantes limpian dos bloques para arriba dos bloques para todas las zonas de él bien por lo tanto aquí limpiarían más o menos estos bloques y el siguiente limpiaría también estos bloques por lo tanto aquí esto solamente llegan a limpiar esta zona y esta parte de arriba queda totalmente sin de contaminar entonces tenemos aquí una fila de oxígeno contaminado bastante pero bastante potente aquí lo podemos solucionar súper simple solamente construyendo lo que es el desodorizante un bloque más arriba bien vamos a construir incluso una parte para que tengamos mejor no tengamos que romper absolutamente nada y ya éste se va a encargar de limpiar toda la fila superior con solamente uno basta aquí construir tres para que esto se apure un poquito más porque realmente estaban demorando un poco en limpiar toda la zona y por último ya tenemos construido por aquí la cámara de cloro bien aquí la construir porque en un futuro en esta parte vamos a construir seguramente lo que va a ser la granjita de hongos pero eso va a ser más en un futuro primero vamos a ganar vamos a construir o vamos a escuchar esto para que tengamos el vent de alta presión prendido tampoco quiero meter una gran cantidad de cloro solamente quiero meter un poquito como para que se coloque en la parte inferior además también queremos aumentar más o menos la cantidad de gases aquí adentro como para que no produzca oxígeno contaminado si metemos un poco de el slime blue bien por lo tanto vamos a intentar meter una muy buena cantidad de cloro o por lo menos la que valga la pena por aquí vamos a revisar vamos a ir viendo podemos ir parando para hacer que todo el cloro se coloque en la parte inferior más o menos creo que metí bastante cloro la verdad me parece que metí más del que debía colocar pero me parece más o menos suficiente bien acá vemos vemos el cloro incluso como empieza a matar los germes en la zona inferior pero eso no es nuestro problema vamos a revisar aquí que tengamos una cantidad decente de cloro tenemos una cantidad de aquí estoy viendo que tenemos más o menos 6.2 kilos por esta parte 6.4 532 bien esto no me gusta por lo tanto lo que mejor me parece es tirar más cloro tampoco que tengamos tanto cloro en la zona tenemos una muy buena cantidad pero tampoco tenemos tanto incluso el oxígeno que tenemos en este lugar hay que tener cuidado bien vamos a pausar esto tenemos bastante cloro por esta parte recuerden que los ore scrubber no los rompí porque los duplicantes pueden venir a recoger materiales que tengan un poquito de slime loom no sé 700 gramos 700 gérmenes mejor dicho 50 gérmenes pasan por acá mueren todos completamente está ok revisamos ahora sí la cantidad de cloro que tenemos aquí 6 kilos 8 kilos perfecto es bastante cloro realmente que utilizamos me gustaría utilizar un poquito menos pero bueno la cosa quedó así vamos a venir por acá vamos a colocar entonces lo que es el tema del organismo vamos a colocar en line colocamos prioridad 9 y van a venir los duplicantes a dejar el slime en la parte interna y bueno aquí simplemente si venimos revisamos la cantidad de cármenes que tenemos ahora mismo todavía no sé si depositaron ya todo la cantidad era creo que no tenemos más es la en esta parte tenemos un millón de gérmenes de slime 8 millones como mucho y va disminuyendo va disminuyendo y bueno y de esta manera eliminamos lo que son todos los gérmenes tranquilamente en los bloques recuerden que si queremos eliminar los gases utilizamos los reservorios de gas si queremos eliminar los líquidos utilizamos los reservorios de líquidos siempre cuando tengamos cloro en la parte inferior y acá era necesario que tengamos una cantidad de cloro bastante fuerte bien incluso podríamos haber eliminado el oxígeno que tenemos aquí arriba y seguramente teníamos una mejor cantidad y no teníamos que meter tanto cloro realmente en la zona pero bueno lo utilizamos así y de esta manera eliminamos todo el único problema que seguramente aquí tenemos un poquito de gérmenes no se nota mucho en el cloro pero si se nota mucho en el oxígeno que bueno está solamente cuestión de tiempo hasta que se termine de eliminar y acá bueno tenemos un poco de gérmenes también que como dije la mejor forma es ir eliminando poco a poco todos los gérmenes que tenemos por acá y evitar que tengamos oxígeno contaminado para que esos gérmenes no se sigan reproduciendo y para terminar el capítulo vamos a mostrar un pequeño tip que simplemente no está relacionado mucho con el tema del vídeo por aquí el hidrógeno que teníamos en este lugar se ha totalmente llenado los reservorios entonces tuve que construir aquí un gas y dos canister que lo que hacen es simplemente llenar de 50 kilos o sea 25 kilos de hidrógeno por este lado y 25 kilos de hidrógeno para vaciar lo que son las cantidades de gas que tenemos en este lado bien simplemente al desactivarlo ya directamente el hidrógeno deja de pasar esto simplemente me fue o me llegó porque el notificador me pagó solo juego y me salió aquí la la animación de que el hidrógeno estaba lleno entonces me avisó de que aquí teníamos que construir algo porque si no el hidrógeno se va a empezar a acumular en esta parte se acumula un poquito más o menos un kilo y medio pero ya después con tenemos los cánter y se empezó a vaciar incluso podemos dejar activado esto y empezar a vaciar por lo menos todo el cánter para que esto se vuelva a activar y bueno pueda mandar la señal si es necesario en algún momento incluso aquí yo puedo agarrar en subir esto por aquí esto ya lo que haría sería desactivar el sistema y bueno ahora cuando se vuelve a llenar me avisar otra vez que el hidrógeno está totalmente lleno durante el capítulo se me ha llenado de gérmenes lo que son las semillas y los metales refinados por lo tanto esta pequeña cúpula que construimos con cloro lo único que hice fue meter aquí nuevamente las semillas los metales refinados y ahora simplemente vamos a volver a recolocarlos en su mismo lugar pero ya con los gérmenes totalmente limpios recuerden que si los estorbín tienen gérmenes entonces todas las cosas que tengamos ahí adentro también van a tener gérmenes por lo tanto primero limpiemos todo lo que es con la herramienta de limpieza y ya con eso tendremos todo listo y con esto llegamos al final del capítulo de hoy bien hemos aprendido a destruir todo un bioma de slime lo hemos aprendido a cómo podemos de contaminar los materiales que tenemos adentro del bioma de slime lo hemos aprendido a de contaminar totalmente lo que es el slime ya más o menos manejar el tema del agua contaminada la reproducción de oxígeno contaminado y también la producción de gérmenes y también cómo eliminarlo justamente produciendo y transformando todo esto a oxígeno limpio existen biomas donde tengamos seguramente algún mor que haya producido en la en la zona y no conviene tanto romper todo el lugar siempre construir una puerta de agua incluso aquí que son biomas muy pequeñitos podríamos llegar a generar un vacío almacenar todo ese gas y después de dejar que el gas se elimine en alguna zona y como podrán ver por aquí no tenemos un control totalmente del oxígeno contaminado que tenemos en esta zona por lo tanto abrir esta pequeña zona que tenemos con el mor con el slime lo va a hacer que se esparza por todo el lugar porque obviamente como no tenemos un control todo el slime no se va a poder esparcir sin ningún problema por todas partes y no va a costar muchísimo realmente eliminarlo en un futuro y con todo esto llegamos al final del capítulo ya saben que cualquier duda o pregunta la puede dejar en la parte abajo de los comentarios también lo pueden dejar en disco porque tenemos la comunidad de oxígeno incluye que también le van a responder no solamente yo sino un montón de gente que sabe muchísimo sobre el tema y bueno simplemente me pueden seguir en tweets donde estamos jugando en directito y me ayudarían muchísimo estar ahí que estén pendientes y apoyando el canal y bueno obviamente tanto en tweets como en youtube y obviamente un comentario en la parte de abajo si la primera vez que ven uno de mi vídeo suscríbanse y un baila el caso que ayuda muchísimo al ganar y ahora sí le favorito suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo directo lo que sea no solo hacer deporte porque nos hace muy pero muy bien a la salud nada más bye bye